Cordial saludo, mi nombre es Santiago López, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD, pertenezco al grupo 10043 de Raya al Piso 333 de Física General. Este es mi documento de identidad y para este vídeo vamos a ver el ejercicio número 5 propuesto en la actividad de actividades. Entonces el ejercicio número 5 nos tenemos unas preguntas orientadoras, unas preguntas que establece el principio de Bernoulli y cuáles variables se encuentran en hecho. Entonces el teorema de Bernoulli es una aplicación directa de la conservación de la energía. Entonces esto nos describe como el comportamiento del líquido a lo largo de una línea cuando cambia sus diámetros. Entonces ahí vemos que el fluido se comporta de otra manera, pero la energía resultante se sigue conservando. Las variables que se encuentran en este principio son la presión, la velocidad, la altura del fluido, la densidad del fluido y la fuerza de la gravedad que actúa sobre el sistema. ¿Cuál es la relación entre el diámetro y la velocidad? Pues la velocidad es inversamente proporcional al cuadrado del diámetro. Entonces mientras más grande sea el diámetro, mientras más grande, menor va a ser su velocidad. Bueno, la relación entre velocidad y la presión nos dice que si la velocidad de un fluido aumenta, la presión de esta disminuye y viceversa. Y el valor de la presión atmosférica. Entonces el valor de la presión atmosférica depende del lugar donde nos encontremos, ¿cierto? En el mar pues la presión atmosférica tendría un valor más alto, ya que estamos pues mucho más abajo, entonces habría como más bloquecitos de aire sobre nosotros. Esta es la razón también por la cual, digamos a nivel del mar, la temperatura es más alta, ¿cierto? Porque ambas son proporcionales, la presión y la temperatura. Bueno, el ejercicio nos dice que necesitamos llevar agua a una casa y utilizamos una tubería con un diámetro interno de 2.51 centímetros. El agua en la tubería entra a la tubería con una velocidad de 0.535 metros por segundo y a una presión de 134 kilopascales. Si el diámetro del tubo se estrecha a 1.38 centímetros cuando la tubería se eleva al segundo piso a 1.71 metros, sobre el punto de entrada determinamos la velocidad de agua en el segundo piso. Entonces, bueno, acá tenemos los siguientes datos. El diámetro de la tubería 1, que son 2.51 centímetros, metros, esto lo multiplicamos por, lo dividimos por 100 para convertirlo a metros. Nos quedaría 0.0251 metros, la velocidad inicial, la velocidad 1, la presión 1, que lo que hacemos es multiplicarlo por 1000, para convertir de kilopascales a pascales. En el diámetro de 2 hacemos lo mismo, dividimos por 100, nos quedaría 0.028 metros y la altura, que ya la tenemos en metros, sería 7.21. Entonces, necesitamos hallar la velocidad en el segundo piso. Entonces, como el agua es un líquido incomprensible, tenemos que el caudal 1 es igual al caudal 2. Recordemos que el caudal es igual a la área por la velocidad. Entonces, tenemos que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Nosotros acá vamos a despejar este valor, porque ya estos otros los conocemos. Entonces, en la ecuación nos quedaría que la velocidad 2 es igual a área 1 por la velocidad 1, todo esto sobre el área 2. Entonces, vamos a hallar el área de los tubos, que lo podemos hallar teniendo el diámetro, que ya lo tenemos arriba. Entonces, esta sería la ecuación para hallar el área de nuestros tubos, vamos a hallar el de cada uno. Para el área 1 del tubo 1, entonces sería el diámetro al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado, sobre 4. Tenemos que esta es nuestra área, para el tubo 1, y lo mismo para el tubo 2. Entonces, ya conociendo acá nuestras áreas, ahora sí vamos a proceder a reemplazar en esta formulita, en esta de acá. Entonces, la tenemos acá abajo, donde nos dice que la velocidad 2 es igual a esta área por la velocidad, en este caso sería la velocidad 1, la área 1 y la velocidad 1, esto dividido el área 2. Esto nos da como resultado, cancelamos metros cuadrados con metros cuadrados de las dos áreas, y nos da como resultado 1.67 metros sobre segundo. Entonces, ya acá hallamos la velocidad 2, la velocidad del segundo piso. Bueno, para hallar la presión del lago en el segundo piso, vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, donde nos dice que es una, básicamente aquí hay una teoría de la conservación de la energía, donde nos dice que la primera situación es igual a la segunda. Entonces, tenemos que la presión 1, la presión de entrada del sistema es de 164.000 pascales. Tenemos la densidad del fluido, entonces, por un medio la densidad del agua, que serían 997 kilogramos por metro cúbico, esto multiplicado por la velocidad 1, la velocidad del tubo 1, al cuadrado más la densidad del agua, esto por la fuerza de la gravedad y por la altura, que sería 0 metros, que sería la entrada de agua. Todo esto igualado a la presión 2, que es la que no conocemos, por un medio de la densidad, por la velocidad que ya la hallamos en el paso anterior, la velocidad del segundo piso, más la densidad del agua, esto multiplicado por la velocidad de la gravedad, y esto por la altura del segundo piso. Entonces, de toda esta operación de arriba, tenemos como resultado este valor, 164.139.82. Y esto resolviendo, nos quedaría p2, y resolviendo estas operaciones, nos quedarían estos dos valores. Entonces, ya nosotros acá, pues, como resultado estos dos valores sumados, nos da 7.072.775. Entonces, vamos a despejar acá p2, en esta ecuación. Nos quedaría que p2 es igual al primer valor, y eso está sumando, entonces pasa a restar, menos este, y esto nos daría 92.131 pascales. La presión del agua en el segundo piso es de 92.132 pascales, o si lo dividimos por mil, nos quedaría 92.132 kilopascales. Bueno, entonces, como podemos ver, así se hallaría, pues, la presión del segundo piso. Bueno, muchas gracias por ver el video.